Eso es. Le saca los ríos. Lo muy bueno le hace, lo es muy bonito acá. Pero acá se suben autos o... ¿Qué se suben ahí? ¿Ah? ¿Qué se suben ahí? ¿Los suben autos, Pablo? ¿Acá? Este no, este es un camino de caballo. Pero igual vienen autos cuando hay... Claro. Llegan hasta ahí. Sí, estos son caminos de mantención. Hay unos que llegan hasta las torres. De alta atención, yo recibo. Y ese es un tablero arriba de él. ¿Ese es para escalar, pues? ¿Y eso? ¿Para colgarte? Sí. ¿Así? Claro. Ah, es el agua que pasan para allá. ¿Dónde es que subimos? Ahí es donde está el... Esa parte de acá también hace parte de Quiebra de Marcos. Sí, está en el partero. ¿Está en el partero? Mira, ahí es donde te decía que se van para tomar esas fotos. Ah, es cierto. Ahí está como al detrás porque sí, pero en el lado del siguiente. Ahí hay que captar el agua. Listo, no hay que salir ahora para ahí. Ahí vamos a sacar la foto, mira las chicas que suben para allá, es el camino principal. Ah, va para arriba. Nosotros vamos a entrar por aquí, que todo el rato va a ir por arriba. Después bajamos por arriba, hacemos una vuelta. Y vuelvo a hacer una foto ahí. Mira, ¿sacan eso yo? Sí. Aún me tenía ahí o ahí. Sí, acá voy a sacar uno aquí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Usted no va a sacar? Sí. Ya. ¿Aca? Ah, sí. Le da un poco zoom. Ya. Ahí tienes que ver la java, Mati. ¿Ah? Ahí tienes que ver la java. ¿La java de qué? Ah, de cerveza. Sí. Aquí yo acostumbro que a él le prende el porte. Oh, está riquecito. Está heladito, sí. No tomes nada más porque viene con pichín. Ah, sí. Está contaminado. Porque aquí la gente mea de para arriba y todo. Imagínese. Bueno. ¿Viene arriba ya todo esto, Mati? Sí. Sí. Es como un tope natural que igual se puede pasar. Exactamente, sí. Como un bosque, uno. ¿Puedes mirar foto aquí, Mati? ¿Ya? ¿Los dos? Ah, para usted. Espera, es que yo no tengo la cámara delantera, Mati. ¿Tú la tenís? ¿Por qué? Sí, Mati. Ya. Claro. Este video también lo puedo quedar. Sí, ¿eh? No. En la cámara delantera, ahí. Esa sí. Para los videos. Ah, ya. Ahí lo va a hacer el video con nosotros. No, niña. Un placer. ¿Qué? No. Un placer. No, no. 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 Ah, ya. Ho�. No. No, no. ¡Vamos! Sí, era cinco segundos. Sí, le puso mucho. Ya, de ahí lo pasa. ¡Vamos, vamos! hola 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 voy para el río salto estas tranquila ¿Listo al calor? Si Aquí la gente esta como el comienzo nomas Claro, ahora sube Ahora sube mi ¿No la gente esta como el ciclo? No, el ciclo Los ciclos